¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, esta vez vamos a discutir un tema que se me hace importante un tema que ha estado en las noticias del fútbol de Guatemala en los últimos días, meses y años y estamos hablando de la incorporación de varios jugadores mexicanos que a lo mejor por cosas del destino, por cosas futbolísticas deportivas o extraordinarias han reculado, han terminado en la Liga de Guatemala, ¿no? Es importante saber que en México el nivel de competitividad es fuerte no hay que ser muy muy sabios para darnos cuenta de que la Liga de México internacionalmente tiene un nivel aunque muchos de los argentinos y sudamericanos que se creen los inventores del fútbol piensen que México no tiene nivel, una cosa es la selección y otra cosa es la Liga, a nivel selección creo que México está aceptable pero a nivel Liga creo que está demostrado que cada año que México gana la Conca Champions contra equipos de la MLS que están tasados en millones y millones de dólares es importante darle un debido respeto, un debido lugar en el esquema del fútbol internacional a México es por eso que muchos jugadores de estos mexicanos o extranjeros a veces no encuentran equipo tanto en la Liga de Ascenso como en la Primera División de México y eso les busca, eso les lleva o eso les hace buscar equipo en otros países uno de esos países que últimamente ha estado de moda en el cual muchos jugadores mexicanos han sido recibidos con los brazos abiertos es Guatemala pero esto es bien visto y mal visto por otros cosa que no entiendo no entiendo por qué el primer punto la Liga de Guatemala es una liga fuerte no es una de las mejores de Centroamérica pero si está a la par de Costa Rica de Honduras le falta un poquito más para subir hace muchísimo tiempo Municipal fue campeón de la Conga Champions Municipal daba cátedras aquí en todo el continente de Centroamérica y Norteamérica en esta parte del continente de arriba de América entonces hace no mucho hace mucho repito hace mucho comunicaciones y Municipal pues han barrido con la Liga de Guatemala se puede decir pero el que pues en un tiempo representó a Guatemala en CONCACAF dignamente que fue Municipal pues esas épocas ya pasaron pero ahora el renacer es importante ahora muchos equipos de la Liga de Guatemala están buscando entrenadores de la Liga MX están buscando jugadores de la Liga MX algunos entrenadores como Cardoso que vienen a romper el mercado vienen a romper con un paradigma de que la Liga de Guatemala no tiene prestigio y yo creo que miren señores la Liga de Guatemala puede subir de calidad puede subir de nivel si se traen más jugadores como ahorita como el Gullit Peña si el Cacha Areva Los Ríos hubiese llegado un poquito más joven a Guatemala también la hubiese roto Luis Ángel Andil que se harta de hacer goles y creo que es importante que jugadores como estos caigan en la Liga de Guatemala para que suba su nivel el Chuleta Orozco también fue una contratación ahorita reciente pero lo que me sorprende es que muchos de ustedes amigos de Guatemala no están de acuerdo con esto hay mucha gente que obviamente está de acuerdo y dice para que suba la calidad de Guatemala necesitamos tener a jugadores mexicanos que jugadores mexicanos o jugadores que estuvieron en la Liga MX y la rompieron porque eso va a hacer que los jugadores guatemaltecos suban su nivel y haya una competitividad más grande que haya una competencia que haya filtros que ahora se juegue a otro nivel no estoy diciendo que todos los jugadores que lleguen de México o de la Liga de Mexicana son los mejores no estoy diciendo eso pero simplemente que lleguen con otra inercia de trabajo con otra mentalidad otros buscando un segundo aire una segunda oportunidad en la vida y ellos llegan acá literalmente a comerse el campo y a ser los mejores César Villaluz Camiani Félix Luis Ángel Nandín estoy hablando de unos que estaban perdidos en México llegaron a Guatemala y se han hecho de un nombre un nombre muy importante como Camiani Félix que ha estado vinculado con la selección ahorita con el Gullit Peña con el Chuleta Orozco Ever Guzmán en su tiempo hay jugadores aquí que realmente dices bueno en su momento pudieron haber sido cracks pero llegan acá con un deseo de hambre y de triunfar no llegan acá a robar no llegan acá a hacer rumba hacer fiesta no aquí llegan a trabajar son jugadores profesionales eso es de entrada son profesionales no es que vengan aquí no es que estás apostando a un jugador de la cuarta quinta división de Argentina a ver cómo te sale aquí estás apostando a alguien que en su momento brilló que en su momento se esperaban muchísimas cosas de ellos y creo que es el principio de algo hermoso si la liga de Guatemala logra contratar así jugadores que en su momento fueron estrellas o pintaban para ser estrellas y llegan en busca de una segunda oportunidad y la rompen en Guatemala el más beneficiado es el fútbol de Guatemala el más beneficiado son los jóvenes talentos de Guatemala que están emergiendo y ven a esas figuras de fútbol mexicano y dicen ah chingao pues si yo puedo y yo quiero puedo ganarles y soy mejor que ellos ¿por qué no? y ese es el punto que los jugadores vean que Guatemala tiene nivel que suban su nivel que se den cuenta que si quieren pueden esa es la parte positiva igualmente el fútbol de Guatemala ahora brilla mucha gente voltea a ver en Guatemala diciendo ¿qué está sucediendo en Guatemala? Cardoso vincula a Luis Fernando Tene con comunicaciones y con la selección el Chuleta Orozco el Gullit Peña y se crea esa se crea esa fiebre ese morbo esa expectativa de a ver qué va a pasar en Guatemala y ojo porque si la liga de Guatemala sube con esto sube de prestigio sube de caché sube en repercusión mediática va a haber cosas bonitas para Guatemala no entiendo por qué mucha gente a veces no le gusta esto no sé si es el nacionalismo barato si es quererse muy muy cerrados y ser muy caseros porque muchos dicen que vienen a robar muchos dicen que vienen a simplemente a pasarla no vienen a hacer nada yo digo pues que están jugando ellos son albañiles juegan a la comidita o que juegan son futbolistas vienen a hacer goles vienen a triunfar no entiendo esa mentalidad de que no no sirven esos jugadores para Guatemala repito la liga de Guatemala no es una liga tan fuerte es una liga pues que es profesional pero a veces ciertos equipos ciertas instalaciones te invitan a pensar que no es una liga tan profesional que es una tipo liga amateur cosa que pues decepciona porque Guatemala tiene talento tiene infraestructura tiene dinero pero pues no hay inversión así que la culpa no es de los jugadores la culpa es de los clubes porque no hay que reclamar a los clubes que inviertan los jugadores simplemente vienen simplemente vienen a hacer su trabajo son contratados ellos no exigieron oyes contrátame ellos fueron buscados por un equipo y vienen a hacer su trabajo simplemente eso y hay que aprovecharlos simplemente hay que pensar en el lado positivo y aprovechar a esos jugadores no me cabe esa mentalidad de que ah vienen a robar todo extranjero no sirve pues si le sacas el mejor rendimiento en extranjero ahí tienes el caso camión y félix ahí tienes el caso de los ángel andil landín y camión y félix exitazos ¿no? el chuleta orozco vamos a ver el gulit peña mundialista el chuleta orozco también en su momento fue seleccionando a mexicano vamos a ver amigos hay que ser positivo siempre hay que deber el lado positivo simplemente repito no entiendo estas críticas entre más jugadores mexicanos o que estuvieron en la liga MX lleguen a Guatemala va a subir el prestigio va a subir el nivel y eso es muy muy importante para que Guatemala en primer lugar también tenga una liga competitiva si la liga es competitiva también la selección y todo el mundo va a salir beneficiado acá todo el mundo va a subir su nivel amigos quiero saber qué piensan si les gusta si no les gusta que haya mexicanos o gente que estuvo en la liga MX por Guatemala quiero saber su opinión me gustaría mucho dejen su comentario y con gusto los voy a leer un saludo amigos gracias